Hola chicos de Perú, ¿cómo están? Gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos en el Rally Móvil siguen en las redes, apóyennos que la Armada Perú no va para adelante Hola, ¿cómo están todos? Como ven, estoy en la asistencia, no pudimos partir tuvimos un problema mecánico en el motor una falla eléctrica, no sabemos qué es van a revisar la hora más tarde y mañana partimos de nuevo muchas gracias por el apoyo Nico, no pudiste ser de la partida, lamentablemente hoy, si nos podés comentar un poco, ¿qué ocurrió? No, no, íbamos en el enlace camino del primer tramo de hoy pusimos a adelantar un auto y salió una pequeña falla del motor dije, qué raro, seguimos probando y cada vez la falla empezó a empeorar, empeorar, empeorar y decidimos no partir para no arriesgar el motor y no arriesgar el auto, finalmente, ¿no? el primer tramo cuidando bastante por el comportamiento del auto y porque somos nuevos acá ya el segundo me adapté bastante me acerqué a los tiempos que quería y nada, ahora vamos a a tratar de seguir igual con el mismo ritmo, apretando un poco curioso, Juan muchas gracias hay que contactarlo hay que ubicarlo para que nos ayude a escribir en el sitio y a propósito de Perú, máquina número 4 perdón, perdón que me quede peca con este comentario Eduardo, quedó empelezada Eduardo Castro y su navegante Hernán Vargas, categoría R5 auspiciados por Hexis y Specialized Eduardo Castro fue la revelación de la armada peruana en la fecha anterior porque Nicolás Fucha se quedó a la vela del camino el día domingo yo hago un poco de símil con Joaquín Ruiz Lorsaga Eduardo, siendo un piloto que ha estado muy de vida espérenme que le confirme entonces los vamos a verificar, pero ya tenemos en pantalla a la armada peruana, a Eduardo Castro junto a su navegante venido desde el Paraguay amigo de Juan Cruz Matus Hernán Vargas Peña, el navegante digital ¿Sabías eso, Fran? ¿El navegante digital por qué? Ah, esa es buena, esa Fran va a quedar sorprendida Tú si ves un navegante, ¿con qué lo ves habitualmente en las manos? Va con la hoja de ruta Claro Bueno, Hernán no, Hernán no usa la hoja de ruta ¿Y qué usa? Es una tablet No ¿Sí? Tiene todas sus notas digitalizadas ¿Pero es esa modernidad? Es el modernismo que ha llegado acá Bueno Y es un desarrollo propio Entonces vemos en pantalla la máquina número 4 con su piloto Eduardo Castro y su navegante Y bueno, en una fecha que toca también Tiene preguntaje, está todo muy especial Sí, muy contento Creo que para día viernes hay mucha gente acá en la ruta Muy bien ubicada Continúe Un rockstar Rockstar le dicen a esa gente Ya tenemos otro protagonista, Juan Cruz Matus Sigue siendo una Skoda pero de un equipo totalmente distinto y hasta de otra procedencia porque ahora nos vamos a Perú con la participación de Eduardo Castro aquí navegado por Hernán Vargas Peña de Asunción del Paraguay El Fabio que queda en carrera de los dos que fueron de la partida corta duración para el Nicolás Fuchs y Fernando Musano pero sí llega la meta del primer día de competencia Castro lo pido todo el día La armada de Peruana queda con un solo representante y te puedo comentar que hay mucha gente que está pendiente en redes sociales de lo que estás haciendo Sí, no Una pena por Nico en la mañana le salió un error que no lo teníamos mapeado hasta ayer el auto estaba bien Bueno, son fierros uno nunca sabe cuándo va a pasar Ya está arreglado ¿Cómo? Sí, bueno hasta ahorita la orden es que sí pero vamos a ver vamos a ver cómo está Nico de ánimos y todo porque ya perdió prácticamente 10 puntos en el día era un día que iba a aprovechar bastante una pena como te digo y nada nosotros también, bueno estamos conformes con lo que hemos hecho en el día tratamos de hacerlo mejor en el tramo anterior nos metimos un trompo perdimos 30 segundos y se nos fue el día pero vamos a vamos a seguir con todo seguir con todo el mensaje de Eduardo Castro cuando ya veíamos a Martín Escuncio y al Pepe Díaz ¿sonó Sebastián? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!